En la primera película del 2007, Optimus describe de esta forma a los Transformers. Somos organismos robóticos autónomos del planeta Cybertron. Pónmele pausa ahí. Organismos. Un organismo es un ser vivo que tiene una estructura biológica compleja y que puede realizar diversas funciones para mantenerse con vida, como respirar, alimentarse, crecer o reproducirse. En cierta forma, los Transformers son seres vivos. Ellos no son simples robots del espacio. Son robots alienígenas. Ellos pueden llegar a manifestar emociones como nosotros. Ellos también pueden sentir cosas como nosotros. De la misma forma que nosotros, inclusive en algunas continuidades, pueden llegar a tener órganos. Y de la misma forma que los seres vivos, los Transformers, pueden enfermarse. Y vaya por Dios. Muchas de estas enfermedades, llegan a ser mucho peores que las nuestras. Antes de empezar, quiero aclararles que en este video solo veremos las enfermedades presentadas en series animadas. Si quieren ver las enfermedades que han salido en los cómics, por favor, hagan que este video llegue a 4.000 likes. Yo soy Mr. Totomamoto. Y estas son todas las enfermedades de los Transformers. Los Scraplets fueron introducidos por primera vez en los cómics de Marvel. Pero en este video no hablaremos de esos Scraplets. Sino de los que fueron introducidos en la serie de Transformers Prime. Mira ese pequeño degenerado. ¿A poco no da miedo? Los Scraplets son una plaga que se alimentan de metal vivo. Básicamente de lo que está hecho cualquier Transformer. Con la intención de devorar a cualquier cosa que se acerque. Como el propio Bullhead nos cuenta. Miko, ¿no has visto un enjambre de esas cosas devorando un Autobot? Yo, sí. Te desbaratan desde adentro hacia afuera. Buscando las partes pequeñas y jugosas. Estos Scraplets son mucho más terroríficos y mucho más mortales que los de la Generación 1. Afortunadamente, la solución que encontraron fue que estos detestan el frío. Por lo que luego de reparar el portal espacial para sacar a Optimus Prime y a Lars y el Ártico. Estos Scraplets atravesaron el portal y murieron en cuestión de segundos. Sin dudas, los Scraplets son una plaga de temer. Antes de finalizar, me gustaría agregar que existe también otra plaga, además de los Scraplets. Y estos son los Perseves espaciales. Pero ya hablé de ellos en el pasado. Más concretamente, en el video de todos los tipos de Zombies que hay en Transformers. Por lo que si les interesa saber más sobre los Perseves espaciales, vayan a ver ese video después de ver este. Ahora sí, empecemos a hablar de las verdaderas enfermedades. La plaga del odio básicamente es una enfermedad que provoca que el infectado entre en un estado de cólera e ira constante. Atacando a cualquier forma de vida que se encuentre. No hay forma de razonar, no hay diálogo, simple y pura ira. De ahí el nombre, la plaga del odio. Se dice que la plaga del odio estuvo desde los inicios de los tiempos, azotando a diferentes razas y especies. No solo tecnológicas, sino también orgánicas. Así es, la plaga del odio también puede afectar a los humanos. Se sabe que las pocas esporas que quedaban de la plaga del odio, habían quedado selladas en una estrella. La cual explotó y las esporas quedaron pegadas en la nave de unos científicos, los cuales, de casualidad, se encontraron con el cadáver de Optimus en el espacio. Más concretamente, dentro de una nave. Si se lo preguntan, sí, esto ocurre episodios después de que Optimus se sacrificara tras él haber sido convertido en un zombie. Estos descubren de lo que son capaces las esporas. Hubiera quedado todo hasta ahí, hasta que una de los científicos, Jessica, queda inválida por culpa de un ataque de los Decepticons. En ese momento, el profesor Gregory, en forma de venganza, decide infectar a los Autobots usando el cuerpo de Optimus como carnada. Y como se lo están imaginando, bueno, aquí es donde todo se sale de control. Ya que la plaga del odio no solo empieza a propagarse hasta el planeta Tierra, sino que por todo el universo. La única solución al final fue revivir a Optimus, otra vez, pero ahora con el propósito de que se adentrara dentro de la Matrix de Liderazgo y encontrara la cura. ¿Por qué la Matrix de Liderazgo tenía la cura de la plaga del odio? Simple, porque la Matrix es un repositorio de información de milenios de antigüedad. Este conocimiento fue pasado de Prime a Prime conforme iba pasando el título. Optimus encuentra la cura, y resulta que la única cura es la sabiduría. Pero ningún ser en el universo posee la necesaria paz a arbalos a todos. Pero Optimus encuentra una solución. Él sabe que la propia Matrix, en cierta forma, es sabiduría en forma de energía pura. Por lo que decide liberar toda la energía de la Matrix, y en efecto, logra curar la plaga del odio. Pero obviamente, la Matrix y todo su conocimiento fue vaciado. Ahora es solo un objeto. Un pisapapel es muy grande, en cierta forma. Todo esto ocurre básicamente en el episodio final de la serie de Transformers de Generación 1. Al final, tanto Autos como Decepticons, llegan a una tregua por fin. Y la guerra finaliza. Pareciera que la plaga del odio fue lo único que hacía falta para demostrarles a estas dos razas que el seguir peleando ya era innecesario. Sin dudas, la plaga del odio es algo bastante icónico. Pero, para un servidor, hay una enfermedad un tanto más icónica. Y esa es... Ah, el óxido cósmico. Este ya es un clásico en el canal. Le he dedicado un short. Hace poco le dediqué un creepypasta. Por favor, vayan a verlo. Está bastante bueno. Y el día de hoy vamos a profundizar más en esta enfermedad tan curiosa, pero a la vez tan aterradora para un Transformer. La primera vez que se le vio fue en el episodio de la Generación 1 llamado, precisamente, Óxido Cósmico. En este, los Decepticons llegan a un planeta a investigar, descubren un arma extraña, y en el proceso también descubren una especie de maldición. A salir del planeta se topan con una lluvia de asteroides, en cierta forma, y uno de estos penetra el casco de la nave y termina atravesando el pecho de Megatron. Conforme avanza en tiempo, se dan cuenta de que no es una simple herida. Una especie de secreción oscura empieza a surgir debajo de la piel de Megatron, al grado de que inclusive a este le cuesta respirar. Sí, a los Transformers, que normalmente no necesitan de oxígeno, le cuesta respirar. Va avanzando el episodio y se nos cuenta la historia del óxido cósmico, de cómo unos meteoritos extraños cayeron en este planeta y provocaron la muerte de toda una civilización Autobot. El óxido cósmico, para resumirlo de mejor manera, es una especie de microorganismo, algún tipo de parásito que se alimenta no sólo del metal vivo de los Transformers, sino de todo lo que rodea a los Transformers. Toda su tecnología, todo su metal, todas sus naves, sus armas, sus edificios, todo. Y lo peor de todo, es que el óxido cósmico no es rápido, es completamente lento. Se toma su tiempo para matar al huésped. Afortunadamente, en el mismo episodio, el científico Perceptor, de parte de los Autobots, logra encontrar una cura para el óxido cósmico, un ungüento llamado Corrostop. Curiosamente, en un inicio, este ungüento había sido creado sólo con el objetivo de cubrir la estatua de la libertad para preservarla para siempre y que nunca padeciese del óxido. Pero resultó ser que este ungüento era la cura perfecta para el óxido cósmico. Luego de ciertos sucesos como lo son un secuestro, un rescate, un intento de matar a los Autobots con el mismo láser para propagar la enfermedad del óxido cósmico, ya que parece ser que el óxido cósmico es más propenso a propagarse con el calor y curiosamente el arma que había agarrado Megatron del planeta Autobot era un arma de rayos caloríficos. Y luego de volver a crear más Corrostop, ya que se habían quedado sin materiales para volver a crearlo, el episodio tiene un final feliz, con los Autobots siendo sanados por completo del óxido cósmico, destruyendo el arma y, en cierta forma, neutralizando para siempre la amenaza. En Transformers Animated tuvimos de nuevo otra vez al óxido cósmico, creado por el Decepticon Oil Sleek. Esta versión, al igual que las anteriores, llena de óxido por completo al Transformer infectado, con una diferencia muy clara, y es su rapidez. No hay una capacidad para responder a llegar a poner una cura al Transformer como tal. Afortunadamente, en esta continuidad, quien terminaría encontrando el antídoto fue el médico Ratchet. Luego tenemos la versión del óxido cósmico que vimos en las películas del Bayverse, porque sí, esta enfermedad también aparece en las películas, de manera muy pequeña. Sentinel Prime en Dark of the Moon es descrito como el Albert Einstein de la civilización de los Transformers, es decir, alguien muy inteligente, un gran inventor y científico. Por lo que, como diría el buen síndrome, Sí, reservé los mejores inventos para mi uso. Y claramente, Sentinel dejó uno de sus mejores inventos para uso personal. Una pistola. Pero esta pistola, a pesar de esa apariencia, no es una pistola cualquiera. Esta tiene la capacidad de escupir literalmente óxido cósmico. Tres disparos. Tres. Solo fueron necesarios tres para convertir a Ironhide en óxido por completo. En cuestión de segundos. Dos. Ni siquiera sé si el Corrostop, si es que existe en este universo, sea capaz de salvar a Ironhide en ese estado. Eso sí, una desventaja que tiene este óxido, es que su nivel de propagación no es muy grande que digamos. Parece que este solo se queda en el lugar del Transformer infectado, y en el lugar donde haya sido disparado. Nada más. Pero si queremos hablar de propagación, Dios mío, tenemos que hablar de la versión del óxido cósmico de Transformers Cyberverse. En este episodio se nos presenta el planeta Velocitron, un planeta al cual está dedicado únicamente hacia las carreras, donde los Transformers más veloces van a demostrar sus capacidades, y demostrar también quién es el mejor. Hot Rod, Bumblebee y el Autobot Blur tomaron la decisión de competir entre los tres para decidir quién era el más rápido, y en medio de la carrera llegó el óxido cósmico al planeta Velocitron. Al final, parece ser que ningún Transformer era tan rápido como el óxido cósmico, porque en cuestión de minutos había cubierto al planeta por completo. Afortunadamente, ya que Hot Rod, Bumblebee y Blur eran los más rápidos que habían en el planeta, estos logran llegar a tiempo al puente espacial para llegar a Cybertron. Pero hay aquí un pequeño detalle, y es que el portal solo puede ser cerrado desde el propio planeta Velocitron, ya que desde ahí fue abierto. Por lo que Blur decide tomar el sacrificio de él mismo cerrar el portal para que sus amigos puedan sobrevivir. Y como ellos mismos dirían, En verdad es el más veloz. Sin dudas, la versión del óxido cósmico de Transformers Cyberverse es la peor de todas. No hay siquiera una oportunidad para responder a encontrar una cura. Simplemente llegó, y así como llegó, infectó tan rápido al mundo. Y eso es solo una versión natural. No me quiero imaginar lo que pasaría si alguien toma esa versión del óxido cósmico y la convierte en un arma biológica. Pero si queremos hablar de armas biológicas, tenemos que hablar de... La peste saibónica fue creada por el programa de guerra biológica de Megatron, con el objetivo de crear el arma biológica perfecta para destruir a los Autobots. Y parece ser que funcionó, ya que esta enfermedad logró acabar con millones de Autobots en Cybertron. Esta enfermedad fue presentada en la serie de Transformers Prime. Optimus y Ratchet llegan a una nave Autobot antiguo a la cual está enviando una señal de auxilio. Cuando estos entran, se dan cuenta de que la mayoría de los soldados están muertos. Y Ratchet, con su gran experiencia, se da cuenta bastante rápido de lo que está pasando. Estos bots no murieron en el accidente. Algo más los mató. Y ahí es cuando lo detecta. Alguna especie de enfermedad está plagada en la nave. Desafortunadamente, un pequeño derrumbe ocurre y la sangre de uno de los soldados cae sobre Optimus. Y es así como Optimus se contagia de la peste saibónica. Esta peste, como lo pueden ver, solo puede ser transmitida por medio de Energon contaminado. Ciertos sucesos ocurren y los Autobots se dan cuenta de que la cura de la peste saibónica se encuentra en la mente de Megatron. Al igual que Optimus, Megatron no se encontraba en las mejores condiciones. De hecho, todo lo contrario, estaba en un estado de coma. Por lo que aprovechándose de esta debilidad, los Autobots deciden adentrarse a su mente, más concretamente a Bumblebee, para pedirle por favor que entregue la cura. Este al final acepta, ya que si bien le parece súper gracioso que Optimus haya infectado con la peste saibónica y que por fin está pronto a matar a su némesis, a Megatron le es inconcedible que su mayor enemigo vaya a morir por una enfermedad y no por sus propias manos. Es así como logran hacerse con la cura y salvan la vida de Optimus. Al estar en el Energon del Transformer contaminado, este irá matándolo poco a poco como si fuese una especie de veneno. Y como claramente su nombre nos lo dice, la peste saibónica está muy inspirado en cosas como la peste negra o la peste bubónica. Enfermedades que en nuestra vida real fueron muy mortales para nuestros ancestros. Lo más curioso de todo es que a diferencia de la peste bubónica o la peste negra, estas fueron naturales, nacieron por la suciedad. Mientras que la saibónica fue creada. Sin dudas, las enfermedades de los Transformers son de bastante temer. Y antes de finalizar, quiero hacer una mención honorífica al virus de la transformación. A diferencia del resto de enfermedades en este video, no era una enfermedad como tal, era una especie de virus informático. Este lo que hacía era que dejaba completamente indefenso al Transformer, lo congelaba en el estado en el que se contrase, ya sea en el modo robot o en el modo vehículo. Y si se lo preguntan, sí, este virus fue también creado por Megatron, pero no el Megatron que nosotros conocemos, sino el Megatron de Beast Wars. ¿Con qué propósito hizo esto Megatron, Mr. Toto? Muy simple, al estar los cibertonianos completamente indefensos, este extrajo la chispa de la mayoría de estos para integrarlas en su ejército personal de drones. Con este virus de la transformación, el Megatron de Beast Wars en poco tiempo logró lo que el Megatron de la generación 1 jamás pudo, tener a Cybertron bajo sus pies. Esto se nos muestra completamente en la serie de Beast Machines, para cuando los maximales llegan, que llegan bastante tiempo después, están también atrapados en su forma de bestias, han perdido sus capacidades transmetal, y además se encuentran con todo el desastre de que ahora Megatron es el regente de Cybertron. Como vuelvo y repito, no es una enfermedad como tal, era un virus informático, pero si no lo menciono, muy probablemente alguien en los comentarios me va a decir, oye Mr. Toto, se te olvidó mencionar esto, así que aquí lo dejo. Me gustaría hacerte una pregunta, querida o querido espectador, y es, ¿cuál de todas las enfermedades de los Transformers es la que más te sorprendió? O, si el hecho de que los Transformers tengan enfermedades, es lo que te sorprendió. Y para terminar, quiero darles las gracias a todos por el enorme apoyo que recibió el video de los Zombies en Transformers. Para ese video pedí 2000 likes para la parte 2, y actualmente ya está a punto de llegar a los 6000, así que muchísimas gracias por todo el apoyo chicos. Sépanlo, que apenas esté subido este video, empezaré a trabajar en la parte 2. No prometo que se suba pronto, pero sí prometo que ya está en producción. Si el video les gustó, por favor denle a like, y suscríbanse si quieren ver más videos como este. Síganme en mis redes sociales, sobre todo en Facebook, donde estoy más activo. Yo soy Mr. Totomamoto, y aquí estaré yo, esperando a que el óxido cósmico no llegue a mi planeta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!